Y ya hay sentencias por el asesinato del presentador Efraín Ruález. Un tribunal de garantías penales de Guayaquil resolvió condenar a Álvaro Cagua en calidad de autor material del crimen con una pena privativa de libertad de 34 años y 8 meses, además de 200 mil dólares de reparación integral a la familia de la víctima. La misma sentencia recibió Alexis Casquete, mientras que Carlos Mantilla, alias Choclo y los otros tres implicados fueron sentenciados a 17 años, 4 meses de cárcel y 100 mil dólares de reparación en calidad de cómplices.